Me habéis dicho que me vea Urko versus Balleste, ¿no? Porque está todo el mundo diciendo que es tan buena, bro Esto es freestyle, muchachos, vea Esto es el freestyle ¡Esto es el freestyle! ¡Ey, no, no, no! ¡Esto es un batallón! ¡A la energía! ¡¿Cómo puede que eres?! ¡Gi-gi-gia! En verdad, Urko es un genio, o sea Tiene que ser increíble Poder llevar la emoción Y todo Es un héroe De verdad, es un héroe ¿Quién arranca? ¿Arranca Urko? La final de la regional, digo Bogotá, ¿sabes qué hay que hacer para que arranque una batalla o no? ¡Allá! ¡Tos! ¡Todo el mundo siendo así! ¡Todo el mundo siendo así! ¡Ahora dilo! ¡En 3, 2, 1, Urko! Porque al principio nadie me creía Y ahora estoy en cuarto a punta de poesía Y vos no me eliminas porque el freestyle me debe mucho todavía ¡Qué mal! ¿Qué es lo que me vienes a contar? ¡Va, este a mí me va a ganar! ¡Claro! Que me va a ganar En otra versión porque yo sí soy un robo real ¡Pinobo! ¡Ahorita saben que lo jodo! ¡Esto es de modo a modo! Está el piso muy caliente, no es caliño ante todo ¡Pongámonos que te escojo! Literalmente estas son los dalas Y no son de cuaderno ¡Me equivoqué! Estaba cogiendo el toro por los cuernos ¡Camarada! ¡Te voy a dar la estocada! ¡RBN te ganaba! ¡Pero cómo era el Balleste! ¡Ay, si no dices nada! ¡Última! ¡Pirobo! ¡Por eso lo hago genial! ¡Me toca con Balleste! ¡Qué mal! ¡Yo que me quería enfrentar contra un freestyle real! ¡Tiempo! ¡Buen minuto! ¡Garcy, por favor! ¡Pirobo! 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 ¿Qué significa pirobo? ¿Qué es pirobo en el idioma colombiano? ¿Pirobo es un insulto o es como decir... ¡Chaval! Es como decir bobo ¿Se viene crueldad? No me la contéis que es cruel No me la contéis que se pone muy cruel, bro El Balleste Es muchas cosas Es como decir tonto, ¿no? Como el boludo argentino ¿Se viene gas... ¡No! ¡Es modo gaspi, bro! ¡Modo gaspi se pone! Bueno, espera, ya sería un anuncio aquí de estos Se pone... Se pone... Se pone modo gaspi ahora No, amigo Amigo Esto es como... Si te ríes, pierdes Si te ríes, dono 500 euros Si me río, dono 500 euros ¡La mano arriba! Espera, 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 espera Espera, porque si me meten en contexto Para que no saquéis clip Vamos, vamos Quitarme risa No quiero reírme Aunque me haga gracia ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano arriba! ¡Vamos todos! ¡Ey! ¡Selon! ¡Vamos a ver esta batalla Que parece interesante! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Siempre alardea por su situación Cree que tiene preferencia por la situación Que es una máquina Fue lo que él me mencionó Ya que eres un Terminator Hazme el paso del robot ¡Ay! ¡Ahí yo le creo que no es táctico! Por eso, eso sí que es rápido Bienvenido a la habitación del pánico Dame la mano Que tienes pulso de fanático Sí, papi, estilo Es lo que yo suelto Eso es lo que destilo Sí, tú también le metes de kilos Sueño cumplido, urco A dormir tranquilo ¡Oh! RBN Si puede ganarme Pues por qué no viene Él ya vino Obvio, qué bonito Se fiende RBN Porque le di un empujoncito ¡Oh! A mí que me trate de serio Que yo vengo, papi, a hablar con criterio Yo me gané la regional para estar aquí No clasifique Por falta de otro en sí Último ¡Sí! Porque Guay Zapata no había podido ir Eso es así Lo tienen que entender Así tengas gafas y no lo quieras ver ¡Sí! ¡Ah! Pues no es para... Bro, no es tanto, bro Yo me esperaba... Me esperaba otra cosa, eh Me esperaba otra cosa, bro O sea, es buen minuto Para mí gana... Gana totalmente Balleste Pero no es tan... Es un buen minutazo Pero no es hardcore No es nada hardcore Espérate Y sigue escuchando ¿Qué dices? Pero... Pero está feo eso Bueno, un poquito Pero no... No, no... Lo único que le ha dicho así Es lo del paso del robot Pero tampoco es gran O sea... Joder... Realmente es hasta una respuesta, bro Porque le han dicho... Le ha dicho lo del robot Que es más robot que yo Entonces... Incluso viene a cuentos, ¿sabes? Entra en contexto Segundo minuto No me la contes No me la contes Que se viene ahora el trap Se viene el trap Se pone trap ahora la cosa Se pone hacker Espera, espera, espera Vamos Vamos a ver el segundo minuto Con esa misma energía Si obvia el tema También es discriminatorio Porque en una batalla Es que te tiran de todo, bro Te tiran de todo Si no te tiran de esto A ver Sí que es verdad que es duro Pero también es como un lugar Donde hemos permitido Que todo valga Bueno, vamos a verlo A ver Es complicado Para mí hay límites 2, 1 Que empiece el level Tome para que lleve Aquí se puede Dar estilo Porque así es como se agrede Toda la gente ya sabe Que lo que sucede Esto es bailar No se entrepó por las paredes Todo el mundo se pone a saltar Menos el hurco Porque no puede Sí, sí, sí Qué malo Sí, sí, sí Ahí vamos Ay, perdón Se me fue la mano Se me va la mano ¿Y qué? Hoy con hurco Se me va la mano Y hasta el pie Papi Te lo repito Yo aquí con nadie compito Vengo por tricampeonato Y porque eso es lo favorito Y ni siquiera ganarte a ti necesito Quiero que te vaya bien En serio Que rapes al 100 Pero a la hora de rapear ¡Oliveraton! ¡Ya es hora de despertar! ¡Último! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? ¿Puedo rapear? ¿Qué? ¿Puedo ser free? Hermano Qué locura Fua Es un Es 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 muy loca Esta 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 es Muy loca En serio Que rapes al 100 Pero a la hora de rapear Oliveraton Ya es hora de despertar ¡Último! Y le mola, eh Le mola ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? ¿Puedo rapear? ¿Qué? ¿Puedo ser free? ¿Puedo navegar sobre cualquier vía? ¡Uh! Todos muy atentos Vamos a ver si sí puede rapear Es doble tempo ¡Tieeeempo! ¡Dobletempo de Urko! 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 Pero mira, ellos están por mí Es que te voy a decir una cosa Que bro, realmente tirarle a una persona que está en silla de ruedas De silla de ruedas es abrir una puerta que él puede cerrar muy fácilmente Y hacer el doble de ruido que tú, realmente O sea, para mí, inteligentemente Lo que hay que hacer es no decirle nada Porque cualquier cosa que te responda va a ser un golazo que vale por seis Increíble, bro, increíble respuesta, bro Tremendo, tremendo Y la entrada es brutal, ¿eh? ¿Qué es lo que me dice el guanabí? Yo no puedo saltar, pero mira, ellos saltan por mí ¡Qué te dulce! Se vuelve loca la gente, le para la batalla, bro Entra a todo terreno, entra épico ¡Ey, ey, ey! Que si quieres de paz te voy a dar un lente Tengo mucho flow, no tengo diseño Este nene solo viene a rapear En la pista es un pequeño Soy Oliver Atom Que lo digo el pequeño Y tú eres Benji Price Haces parte de mi sueño ¡Porquería! Pero yo creo que le cambio de tónica Voy a sonar como en la filarmónica No con el paso del robot Pero si es de la silla electrónica Bro, 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 bro Bro, locura, locura Minuto bestial, ¿eh, bro? Bestial minuto Es que es una putada Realmente es bueno, ¿vale? Pero es explosivo Si le abres la puerta Que no tienes que abrirle Si le metes en el discurso De que está en silla de ruedas y tal Te gana, bro Te gana Ahí no puedes decirle nada La gente empatiza muchísimo más Con él Y tú realmente ¿Qué puedes? La rima de Oliver Atom Es buena Pero es que él tiene 200.000 contestaciones Que son tres veces mejor que esa rima Para cerrártela Es muy fácil, es muy fácil ¡Porquería! Pero yo creo que le cambio de tónica Voy a sonar como en la filarmónica Luego el paso del robot Pero si es de la silla electrónica ¡Uh, uh, uh! ¡Nah! Yo creo ya ¿Y ahora qué? No sé qué va a pasar ¡Grande Oscar! Por esos tres mesazos ¡Grande! Grande Tres, dos, uno ¡Una! ¡Una! Que es lo que vienes a contar Vallece no tiene que escape En la instrumental Yo sí te daré combate Yo no dejo huellas Me dijo este primate Porque yo vengo en carro Acostumbró al derrape ¡Tiempo! Papi, la dejó muy exigida ¡Oh! ¿Cómo dice gente? Gracias, Rey Batallón 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 Sí, sí, sí Y ahora mi banda, por favor Yo creo que es una réplica esto Vean, no hay más que hacer Yo creo que va a ser réplica De verdad que... Muy complicada apotar esta batalla Muy buen minuto Muy buena respuesta de Urko La verdad la ha tenido muy fácil Le han abierto la puerta que no debía Y Balleste Estratégicamente ha sido efectivo Pero lo ha planteado muy mal Muy mal planteada Para mí Para mí Que gane Balleste ¿Qué dicen los muchachos? A este ladito Es un poco loco, eh Me gustó mucho la batalla La verdad No me esperaba que fuera tan buena Y ahora como dice Valle 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 Con el corazón Urko Va a ganar Se la lleva Balleste Directa Se la lleva Balleste Directa Valle Por favor Al lado de Arci Parcero Muchas gracias Nazo Vamos con un conteo Pensionante Desde 5 ¿Les parece? Perfecto Arci En 5 4 3 2 1 Yo siento que réplica Se la lleva Balleste Directa, eh, bro No ha habido... O sea, bro No sé Sí Podría Pero No sé Muy buena de Urko, eh A ver sus palabras Va con todo, eh Urko increíble, bro Urko Batallón La verdad Balleste no guardándose nada Mostró profesionalismo Respeto, pero contrincante Yo también lo pienso O sea, en plan Para mí eligió mal Estratégicamente Eh... El camino Pero me parece muy inclusivo Que le tire de eso Porque realmente Lo estás tratando como es Una persona normal A la cual Tiene Estancia de ruedas Y le voy a hablar De que está en silla de ruedas Al igual que una persona Que viene con una No sé Una gorra roja Le voy a hablar de la gorra roja ¿Sabes? O sea Me parece muy, joder Muy profesional También decir Mira Aquí Todos por igual ¿Sabes? 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 ¿Sabes?